En mi país esta marca de teléfonos es bastante escasa, no es que no hayan disponibles, si los hay, pero de una manera bastante pero bastante limitada Y estoy hablando de OnePlus, y en este caso he podido conseguir el Nord N10 5G por 160 dólares Como ustedes saben yo me enfoco en un mercado de segunda mano y para los que son nuevos, muy pocos canales hablan de comprar equipos usados En mi caso yo compro dispositivos tanto como nuevos como en un mercado de segunda mano Pero enfocado en un mercado de segunda mano es muy recomendable revisar los dispositivos en temas de hardware lo mejor posible Y también menciono esto porque recuerden que para los que son nuevos en el canal esto no es muy común que se diga También como dato interesante yo les cuento la experiencia que he vivido con el teléfono tanto como full redes sociales, batería, temas de gaming, apartado fotográfico Mas no las destaco al 100% como lo hacen en ciertas reviews Porque esto es como una review pero más como una experiencia de como se comporta el dispositivo, que dispositivo vale la pena, si este no vale la pena Que mejores opciones hay en vez de este dispositivo y así sucesivamente para que tu puedas obtener una valoración de lo que buscas Porque al final eso es lo importante, yo te podría decir que la cámara se comporta así, mostrarte todos los modos y toda la cuestión Y al final no tendrías una valoración correcta de como el dispositivo se va a comportar en el día a día o si llena tus necesidades Y eso es bastante importante para mi en lo personal cuando realizo este tipo de contenido Porque es lo que yo busco, que alguien pueda captar este tipo de información de una manera diferente El OnePlus Nord N10 5G cuenta con una pantalla IPS con tasa de refresco de 90 Hz de 6.4 pulgadas a resolución Full HD Que no se mira nada mal, está bien trabajada, tiene un rango dinámico de colores muy bueno, ángulos de edición muy decentes El brillo máximo como es toda pantalla IPS hasta cierto punto se queda corta a plena luz del día Pero es algo normal una pantalla que por el precio del dispositivo actualmente De igual manera cuando es en el mercado considero que no está nada mal Recuerden que es un equipo del año 2020, así que ya tiene un poquito de recorrido También teniendo en cuenta que no se compró este dispositivo exactamente el mes en que se lanzó Puede haber sido hasta inicios del año 2021, esto puede variar bastante El teléfono fue lanzado con Android 10 al mercado pero actualmente ya dispone de Android 11 Y su capa de personalización se llama Oxygen OS Y en cuanto a la CPU del equipo contamos con un Snapdragon 690 5G de 8 nanómetros El cual viene acompañado del Adreno 619L Este procesador está muy bien para el tipo de equipo considerando lo que me costó Actualmente considero que es una opción bastante interesante porque este Snapdragon 690 Es casi casi la equivalencia del Snapdragon 695 Y por el precio no está nada mal En tema de rendimiento, full redes sociales Con esta capa de personalización que hasta el momento no me ha dado nada de problemas Sería prácticamente la primera vez que pruebo Oxygen OS con este tipo de equipos Y estoy bastante satisfecho Hay ciertas cosas a las que no me termino de acostumbrar Aún así siento que es cuestión de estar un poquito más con el teléfono Después de dos meses de uso intenso El teléfono me ha gustado bastante En temas de rendimiento, full redes sociales se ha comportado de una manera excelente Y nos pasamos al tema del gaming Donde actualmente este Snapdragon 690 cumple a pie de la letra Lo que le pidas siempre y cuando sea en gráficos medios Si bien puedes configurar a la máxima calidad gráfica No es tan recomendable porque la tasa de cuadros por segundo se ve afectada En mi caso prefiero una experiencia un poquito más equilibrada Ya sea en el Free Fire, en el Code Mobile Bueno, en el Free Fire, perdón Puedes correr todo en Ultra sin problema alguno Más en el Code Mobile, en el Apex Legends, en el Genshin Impact Si tienes que configurar todo a gráficos medios, resolución HD Para que puedas tener una experiencia equilibrada Y si puedes ser competitivo con este dispositivo móvil Estoy satisfecho en ese aspecto Esperaba un poquito menos de este equipo O sea, por lo que me costó el teléfono en general En un mercado de segunda mano Dije que la experiencia podría verse un poquito afectada Más es más de los que esperaba Incluso se comporta un pelín mejor que, por ejemplo, el Galaxy A52 Hablo de temas de rendimiento Porque en cuanto a calidad de pantalla Me gusta más el panel del Galaxy A52 El equipo se comporta muy bien El equipo full redes sociales cumple El equipo en temas de gaming Para gráficos medios, resolución HD va perfecto Si quieres más tasa de cuadro por segundo Fácilmente puedes pasar a gráficos bajos Siempre en resolución HD Esto va a depender de tus necesidades El equipo cuenta con 6 GB de memoria RAM 128 GB de almacenamiento interno Tenemos slot para tarjetas microSD Y en cuanto al apartado fotográfico El cual me parece bastante decente No de lo mejor de lo mejor en su rango de precio Porque un Galaxy A52 hace mejores fotografías Tengo que dejarlo claro O también equipos un poquito más antiguos Como el Galaxy A51 Hay mejores opciones en el apartado fotográfico Más por el precio estoy más que satisfecho Censura principal 64 megapíxeles Focal 1.8 El detalle de estos equipos antes de continuar Es que por el precio no es que les puedes exigir bastante La experiencia siempre va a tratar de ser equilibrada No lo puedes comparar con un teléfono de 300, 400 y 500 dólares Obviamente si vienes de algo mejor vas a notar Que la cámara hasta cierto punto es cutre Pero si lo piensas bien El teléfono del cual venías Quizás era un gama alta antiguo Y en su tiempo costaba que 800 dólares Y actualmente lo puedes conseguir que por 150 Y dices la cámara del OnePlus Nord N10 5G Es basura a la par por ejemplo del Galaxy S8 Un ejemplo Y obviamente puede ser así Pero recuerda El Galaxy S8 costaba 600 dólares en su tiempo Y este es un ejemplo nada más Y este OnePlus Nord N10 costaba que se yo 200 dólares nuevo Así que hay una gran diferencia de precio Obviamente también los tiempos cambiaron Así que el teléfono está equilibrado en muchos apartados Temas de autonomía Apartado fotográfico Calidad en cuanto a material de construcción Todo puede variar Para tratar de ser un dispositivo equilibrado Continuando con el apartado fotográfico Tenemos un ultra angular de 8 megapíxeles Focal 2.3 de 119 grados Un sensor para efectos Retrato de 2 megapíxeles Focal 2.4 Y un lente macro Focal 2.4 de 2 megapíxeles Podemos grabar en 4 cada 30 fotogramas por segundo Full HD a 30, 60 y 120 fotogramas Y la cámara frontal La cual es de 16 megapíxeles Focal 2.1 Cabe destacar que tenemos estabilización digital De imagen para el tema del video Lo cual está genial Otro dato interesante Tenemos altavoces estéreo Suenan muy bien Y con solo que tenga altavoces estéreo En este rango de precio A pesar de que no estén calibrados Como los de un gama media premium Para mi es una gran ganancia Tenemos wifi de banda dual Bluetooth 5.0 Tenemos GPS compatible Con los satélites GLONASS, GALILEO y BDS Tenemos NFC Lastimosamente no tenemos radio FM Pero si tenemos USB tipo C 2.0 Y bueno Una carga muy decente De 30 watts Para este equipo Con una batería La cual es de 4300 mAh En el tema de la autonomía Hasta cierto punto Me queda debiendo Porque esperaba un poquito más Más por el precio No es que le pueda exigir mucho Al final del día Full redes sociales El equipo cumple Sin problema alguno Pero si le metes El tema del gaming La carga rápida Te salva el día Sin problema Así que por eso Estoy satisfecho Porque es como contrarrestar Lo que es el drenado De la batería Con la carga rápida Y hay que tener en cuenta También que el equipo Es del año 2020 Y ya tiene ciertos ciclos De carga Y como ustedes pueden ver En el video El teléfono No está en excelente estado Estéticamente Tiene uno que otro rayoncito Cuestiones de equipos De segunda mano Pero nada que afecte En temas de hardware Así que puede ser Que el equipo Que tú vayas a comprar Este mucho mejor físicamente Y 10 de 10 Pero recuerda El hardware Es siempre lo más importante De nada sirve Que estéticamente Este 10 de 10 Si el dispositivo Por dentro Está prácticamente destrozado La batería Pues ya no funciona O el dispositivo Fue mojado Y tiene la placa Hasta cierto punto Corroída Entonces obviamente El teléfono En este caso Ya no valdría la pena En general En general Actualmente Estoy satisfecho Con el equipo El dispositivo Por lo que me costó Siento que vale la pena Para ese año 2023 Teniendo en cuenta La competencia actual Es mucho mejor Que los dispositivos Que se están vendiendo Actualmente Totalmente nuevos Con la diferencia Que este solo Lo puedes adquirir En un mercado De segunda mano El precio puede variar He visto que en México Todavía lo puedes encontrar Mucho más barato Así que puede haber Una variación En temas de precio Tanto en Colombia Argentina En Perú Así que esto va a depender De que es lo que Estás buscando En un dispositivo móvil Que estás buscando En cuanto a temas De presupuesto Como les comentaba Lo único negativo Del equipo Que yo he notado Quizás por los ciclos De carga O porque el dispositivo Hasta cierto punto Le dieron caña con todo En temas de autonomía Es el tema de la batería Que siento que se drena Un poquito rápido Más me llega al final Del día Full redes sociales Eso es lo único Luego de eso La pantalla no es AMOLED Pero está bastante equilibrada Me gustó bastante El aportado fotográfico Muy decente Temas de rendimiento Más que satisfecho Y por el precio No me quejo Para mí es una muy buena Opción de compra Pero ya si buscas Mejor apartado fotográfico O una pantalla AMOLED O mejor autonomía Hay otras opciones Mucho más interesantes Por ahí tenemos El Galaxy A52 Tenemos también El Galaxy A51 Tenemos por ejemplo Al Realme 7 Pro Al Realme 7 Normal Dispositivos que están Al nivel de este OnePlus Nord N10 A pesar de que No tengan 5G Actualmente el 5G Para mí es un poquito Indispensable No es un dispositivo En el cual me voy a enfocar Solo porque tenga 5G Claro que no Así que creo que Eso es a gusto Los colores Y como valoración final El dispositivo Hasta cierto punto Considero que vale la pena Pero también va a depender De las opciones Que tengas disponible En el mercado En el momento Que vas a comprar Tu dispositivo móvil Si chico y que no 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 Juste Juste Como La A Ve A Fox Selbst